Tenemos un gran privilegio de predicar el Evangelio, y eso no lo pueden hacer los ángeles, ni robots, ni nada, cosa alguna, sino hombres y mujeres que lleven el mensaje de salvación. Hoy veremos Ezequiel capítulo 21 y espero que Dios hable a nuestras vidas. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos así, viendo la Biblia capítulo por capítulo. Te invito a que tomes tu Biblia y al final de este video leas todo el capítulo. De esta manera puedes ir leyendo cada capítulo y aprender de él también nuevas verdades bíblicas. Suscríbete al canal, dale a la campanita y dale ahí notificaciones todas así de lunes a viernes nos acompañas. Vamos a empezar. Al ver este capítulo, es el capítulo que se le habla que es la espada afilada de Jehová. No hay otro capítulo en la Biblia que se hable al respecto de la espada de Jehová. No hay un capítulo completo como este que hable completamente del juicio de Dios sobre su pueblo de Israel y también de una perspectiva sobre un futuro sobre toda la humanidad. Cuando vemos este capítulo, lo que nos está mostrando es el juicio que vendrá en algún momento para tanto este pueblo como para todo el mundo. Quizás estamos viendo un libro donde estamos hablando mucho de juicio, pero es que en un momento dado se tiene que hablar de esto. En un instante tenemos que dejar por un lado lo que buscamos, la bendición, buscamos la sanidad y darnos cuenta que estamos también en un momento que debemos de predicar también este mensaje. El pueblo de Israel se había apartado y sabemos todos ya un poco de la historia, los pecados que habían estado cometiendo. Y acá en el versículo 6 dice, Y tú, hijo de hombre, se refiere a Ezequiel, gime con quebrantamiento, es decir, llora de tal manera. Algunos comentaristas dicen que esto sería como el gemido también de Dios por medio de su profeta. Me encanta recordar que cuando Jesús estaba viendo Jerusalén, también él sintió esa agonía. Jerusalén, Jerusalén, cómo te quise cuidar como la gallina cuida sus polluelos bajo sus alas. Pero ellos lo desecharon. El versículo sigue diciendo, Gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Estamos viendo que los hombres, estos líderes, habían venido a pedir consejo, pero ellos ya habían determinado cuál era lo que ellos estaban buscando, qué era lo que ellos querían. Pero él tenía que mostrarles que también a Dios le dolía en su corazón. Le dolía esta situación en la cual él iba a hacer que el juicio se diera. ¿Y cuál iba a ser el juicio? Dice, Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia, que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se deshabilite, debilite, perdón, debilitará. Y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. Y aquí viene y se hará, dice Jehová el Señor. Toda rodilla será como el agua. Esto significa que prácticamente se orinarán encima de sus pantalones. Tal terrible va a ser el juicio, tan devastador, que hoy por hoy, cuando nosotros como hombres y mujeres que predicamos el Evangelio y cuando hablamos de un Evangelio, cuando hablamos de un mensaje, podemos decir como profetas de Dios, de una manera en la cual llevamos el mensaje, no un nuevo mensaje, no nuevas cosas, sino lo que está escrito cuando le estamos predicando a las personas. Entonces tienen que darnos cuenta que tenemos un gran privilegio de predicar el Evangelio. Por ende podemos gemir, por ende podemos llorar por aquellos que están aún perdidos. Mi pregunta en este momento es, ¿cuánto llevas en el cristianismo? Pero ¿cuántas veces estás llorando por aquellos que aún no conocen a Jesús? ¿Cuántas veces estás diciendo, Señor, ayúdame a alcanzar a uno más? Jesús lamentó la situación de Israel. Ezequías lamentó la situación de Israel. Ahora nosotros estamos como iglesia lamentando que aquellas personas que aún faltan puedan venir a los pies de Cristo. Alguien oró por nosotros, lloró por nosotros. Es momento que nosotros empecemos a gemir también. Oremos. Señor, muchas veces hemos perdido el enfoque de poder clamar por las almas que aún faltan. Señor, te pedimos que tengamos ese corazón y ese ánimo de decir, Señor, ayúdame a llorar por aquellos que aún faltan. No de una manera simple y sencillamente hacerlo por hacer, sino de un corazón genuino, Señor, que estemos clamando por las almas que necesitan conocerte a Ti. Señor, si no lo hemos hecho, te pedimos perdón. Ezequiel aprendió que, Señor, Tú también llorabas, que Tú también gemías. De una u otra manera, diciéndolo así, Señor, que a Ti también te duele, Señor. Señor, gracias porque nos muestras que no usas robots ni ángeles. Quieres usar hombres y mujeres que lleven el Evangelio para predicar a todo aquel que lo necesita. Señor, te doy gracias porque Tú nos quieres usar a nosotros. Ahora nos toca gemir por aquellos que te necesitan. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si no te has suscrito al canal, te invito ahora que lo hagas. Dale un me gusta ahí, no te cuesta nada. Ayúdanos a llegar a más personas que puedan tener un hábito de lectura bíblica y así poder aprender juntos de la Palabra del Señor. También, aquellos que nos acompañan diariamente, felicidades, un capítulo más. Ahora lee lo completo. Que el Señor hable a tu vida y saca aquel versículo que Dios hable a tu vida también. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.